Date vuelta, por favor, porque quiero que la gente vea la emoción que tenés en este momento. Estamos contentos. Por ahí yo exagero, pero créeme que lo que estamos sufriendo, la verdad que es mucho. Este club viene de palo tras palo, nosotros también. En lo personal vengo de un año muy difícil después de Colón. Así que estamos cerca, acordes. Depende de ustedes nada más ahora. No va a ser fácil, pero depende de nosotros lo más importante. ¿Cómo terminaste? No, la verdad que ha calambrado, pero bueno, es el precio del sacrificio que tenemos que hacer. ¿Soñás con la Vuelta Olímpica? Claro, todos soñamos. Déjame que le mando un saludo muy grande a mi familia en Coquina, a mi vieja, a mi hermana Gisela, a mis sobrinos, a mi hermano Franco. Sé que están acá. Te metiste a la gente en el bolsillo, te diste cuenta. No, estamos todos bien, estamos bien. Saludos.